Diversas actividades se realizaron para conmemorar los 123 años de Maipú, jornada que inició con la instalación de un tótem de bienvenida a la comuna de 7 metros de altura, elaborado con acero laminado y que marca el límite entre los barrios Sol Poniente y Portal del Sol. Me parece muy bien que estemos prosperando, que realmente lo que dice el eslogan es verdad, una ciudad feliz. Cuanto hermoso lo que hicieron, segundo porque nos da un enfoque muy lindo para el colegio nosotros. Este hiturbano instalado en camino arrinconada con el conquistador simboliza la importancia del agua para la comuna. Por lo mismo, otra de las importantes iniciativas para este día fue la inauguración de la planta El Tranque II, ubicada en Avenida Segunda Transversal. Esta obra fue realizada con una inversión total de más de 1.597 millones de pesos para el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, ESMAPA. El 22 de diciembre de 1891 se creaba la comuna de Maipú. Hoy, a 123 años de su creación, estamos haciendo esta inauguración de esta planta El Tranque II, que de alguna manera pone un sello especial al aniversario comunal, ya que el agua representa probablemente uno de los mayores patrimonios de la comuna de Maipú. Así que muy contentos, felices por esta nueva inversión en ESMAPA, que permite mejorar nuestro servicio y enchecar mejor calidad de día a nuestros vecinos de Maipú. Parece muy significativo que hayamos tenido la oportunidad de inaugurar una nueva obra de infraestructura como esta en un día que está de aniversario en nuestra comuna. Por supuesto que estamos muy contentos, ha sido un trabajo de largo tiempo, se han internalizado estas tareas además en el servicio. Los trabajadores del servicio y sus profesionales han colaborado en generar los diseños correspondientes, han colaborado en la inspección técnica y por cierto, también hemos ya sabido de los beneficios que ha significado esta obra para la comunidad. El aniversario comunal finalizó con un masivo concierto de Navidad del cantante nacional, Luis Jara, además de las actuaciones de variados artistas de la escena local, que dieron realce al homenaje que esta gestión edilicia brindó a los 123 años de la fundación de Maipú. En la ocasión, la máxima autoridad municipal distinguió a quienes se han destacado por preservar y rescatar el patrimonio de identidad comunal. ¡Maipú, como dice! Ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar. Ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina